Mi marido me llamó desde una estación de servicio, dos horas de acá. Nunca llegó al hotel, no me llamó más, su celular me había ocupado todo el tiempo. Siempre vine al sur, desde que lo conocí. Tenía reservada la 24, tenía que llegar el 15 de agosto. Lo llamé esa noche al celular, pero no contestó. Me pareció ver a Luciano. ¿Te pareció verlo o lo viste? Lo vi. No me reconoció. No entiendo. Mañana voy a ir a buscarlo. ¿Quieres esperarme? Es mi marido. Tengo que hablarle. Todavía no me dijo su nombre. Carla. ¿Y el suyo? Luis. Mi Connie. Luis. ¿No escuchó hablar del mal del sur? No. Pero todavía no hablé con nadie. Ya le van a hablar. Te amo. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Hasta que la encuentre.